Continuamos en su espacio de mañana y qué interesante, pues nos encontramos en la entrevista central en el Café Caliente. Estamos con el presidente electo de la sala capitular y todas las expectativas que se esperan, muchas esperanzas, si se quiere, debatíamos el tema. Por el tema, valga la redundancia, juventud y lo que se estila y la tendencia, lo que Francis entiende que no necesariamente tiene que ser así. De todo esto estaremos hablando y dándole los buenos días y la bienvenida a Richard Tejada, presidente electo de la sala capitular del Ayuntamiento. Buenos días, Richard. Me emplace mucho que dentro de la función pública municipal tenga un nuevo eslabón, porque todo regidor es propiciador de poder ser presidente. Pero antes vamos a darle entrada a un cafecito para que tonemos. Ah, claro. Buenos días, formalista. Buen día, Francis. Buenos días, Richard. Tú sabes que este programa para mí, gracias, este programa para mí es con lo que yo me levanto. Yo decía, he venido unas cuantas veces y decía que cuando yo me despido... Este es tu programa favorito. Pero realmente... ¿De verdad? ¿Practime? Ah, ok. Pero claro, nosotros cada vez que nos levantamos... Ahora movemos el programa porque aquí con ustedes uno se informa y sale a la faena a hacer los trabajos y ya tú tienes una tendencia de por dónde anda la ciudad y por dónde anda el país. Entonces, pero a mí me gusta, me gusta el programa y que me inviten para mí es un privilegio porque me siento con el caso. Qué bueno, gracias. Danos un briefing, una explicación, qué sucedió el viernes, que como cada año el consejo está convidado a producir una asamblea especial o una sesión especial donde... Extraordinaria. Donde... Especial. La extraordinaria tienen otro concepto. Especial, porque está definida única el 16 de agosto. En cuanto a las propuestas de plancha o... ¿Habían otros contra quién competiste? No, fue plancha única porque recuerda que para esta fecha se estila lo que es el convenio... La fórmula especial que propuso Peñagomi aquella vez. Sí, para evitarle sangre al país porque siempre se estilaba que en la elección de los bufetes, los intereses, la pugna, habían dado como traste a agresiones, muertes. Entonces los partidos en esa semana se ponen de acuerdo para lo que es la regla de oro. Bueno, la regla de oro no es más que darle potestad al partido que tenga mayoría para llevar las autoridades del bufete, sean de su partido, sean de su bloque o hacer un híbrido como hicimos aquí en San Francisco. Todavía el jueves no había nada específico porque mi partido le dio la potestad al alcalde porque los partidos pueden tener la prerrogativa de llevar su candidato. En el caso del que es el PRM, pudo haberlo decidido en la Comisión Ejecutiva, pero como ya tenemos siete meses, ya esto es rápido, le dieron la facultad al alcalde para que armara un bufete donde se pudieran hacer los trabajos que fluyeran. Entonces dentro de los acuerdos y convenios salió el nombre de nosotros porque tal vez por la preparación que hemos tenido en estos tres años a nivel internacional, local y todo lo que hemos hecho y que hemos sido un ente transparente y que estamos cónsonos con los regidores y que hemos conectado con todos los regidores. Hablar de transparencia, de ser imbatible y a propósito de todos los escándalos que ha venido escenificando la sala capitular en San Francisco de Macorís y que da vergüenza para nosotros los franco-macorizanos que nos duele este pueblo escuchar los casos que se han venido presentando en índole de corrupción o de temas o sobornos si se quieren. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué podría pasar en un ejercicio tuyo como presidente de este tiempo? Lo primero que nosotros como fiscalizadores haremos las indagatorias pertinentes para realmente tener el fundamento para expresarnos porque está bien, si bien es cierto que la persona hizo una denuncia, no menos cierto es que nosotros por las vías legales no hemos tenido ningún tipo de medio probatorio ni se ha dicho, bueno cuando llegué aquí al canal dijeron que había algo pero no lo he visto, o sea, nosotros como órgano no podemos regirnos por el rumor sino que nos empoderen con los medios probatorios nosotros como consejo nos abocamos a revisarlo y hacemos lo que es una declaratoria como regidores porque cuando tú señalas a un regidor la ciudadanía con su morbo no dice el regidor tal dice los regidores son estos entonces en esta nueva gestión nosotros vamos a relanzar el consejo nosotros vamos a acercar el consejo a lo que es la ciudadanía porque además de fiscalizadores y normativos el regidor es el funcionario de más cercanía con la ciudadanía porque tú no ves un diputado todos los días tú no ves el alcalde todos los días tú no ves el senador todos los días y el presidente mucho menos ahora los regidores tú lo ves todos los días en las calles porque son los que van a los sectores, son los que van a los barrios son los que hacen todo entonces yo pretendo primero modernizar lo que es el consejo segundo acercarlo a la ciudadanía y ganarlo de respeto porque somos sus representantes en la sala capitulada Richard, escuchándote te estamos tomando la palabra claro en tus expectativas respecto al funcionamiento del consejo frente a las iniciativas de la alcaldía de la alcaldía de San Francisco ¿es la posición de ser mayoría en favor del alcalde o asumir con responsabilidad las cosas que competen a la sala? no porque el alcalde la quiera yo creo que es representativo más que todo que todo lo que venga iniciativa o no porque recuerda que somos un híbrido somos del PRM que somos mayoría y el vicepresidente es del PRM pero no hemos sentido ese peso que debe de tener la sala sino que lo que se ha visto es complacer no, pero recuérdate que yo inicio mis funciones hoy o sea no, no, no tú no puedes indigar a lo que yo pudiese hacer no, no, tú tienes tres años miembro de un consejo claro que son siete y ustedes no han producido que yo sepa nada que el alcalde tenga que reformar o mejorar sí, nosotros en mi caso no le han frenado nada sí, claro ¿qué tú le has frenado? no, yo no somos un consejo ahí se han frenado muchísimas cosas lo de las preguntas que se querían hacer o sea, nosotros siempre y cuando sea en favor de la ciudadanía en favor del pueblo nosotros sin importarnos las críticas nosotros apoyaremos los proyectos ahora cuando sea en detrimento nosotros los enfrentaremos porque realmente nosotros tenemos carácter y nosotros vamos a asumir con responsabilidad nuestro rol porque nosotros tenemos un sector ahí que es la juventud nosotros tenemos todos los adultos y nosotros tenemos un pueblo que está esperando que nosotros lo hagamos bien del viernes a la fecha nosotros hemos recibido llamadas y comisiones de todos los sectores poniéndonos a la disposición diciéndonos que el pueblo tiene una expectativa que necesita que ese consejo sea algo diferente que sea un vínculo que pueda sentirse orgulloso porque realmente no es que se ha hecho nada malo como órgano ahora que no ha estado conectado a lo que es su función que es representativo de la ciudad y nosotros vamos en ese sentido a relanzar lo que es la política del consejo municipal Richard hablabas de juventud y decías que realmente la tendencia es como buscar rostros nuevos y no necesariamente a la sangre nueva que se refiere Danilo Medina el señor Hipólito Mejí estuvo por acá en San Francisco de Macorís y habló hasta de galletas me imagino se reunieron que conversaron de que se trató que motivó la visita del precandidato del PRM así es mira la visita salió por el asunto de la Z porque era algo más de trabajo una rendición de informe de que estamos haciendo el H20 en la provincia de Duarte porque ya tenemos los padrones para la convención que es el día 6 y estamos haciendo lo que es los levantamientos para ver qué tenemos realmente en cada zona y esa era la visita si ves mis redes yo no subí una foto hasta que no fuimos en la tarde a lo que es la transmisión especial de la Z101 desde el parque porque ya era público no iba a salir nada pero al presentarse la coyuntura y con el alcalde y nosotros que fuimos a la vía para que el precandidato Hipólito Mejía fuera a la transmisión entonces ya se hizo público si nos sentamos él se siente muy orgulloso de que fuéramos electos porque para nadie es un secreto que del 99 a la fecha yo he sido del equipo de Hipólito Mejía ahora en cuanto a lo que tú decías de las galletas Hipólito es una persona jocosa Hipólito lo que quiere decir es que él no se va a meter en los problemas de los partidos porque ese ha sido siempre el problema que los partidos se inmiscuyen en lo de lo otro para incidir y crear condiciones Hipólito es una persona respetuosa ese es un problema del PLD lo que ellos hagan es su asunto ahora cuál es la la prerrogativa de Hipólito seguir revisando los padrones seguir demostrando que tenemos el 70% y que va a ser el candidato y que va a ser el próximo presidente de la república él va a ser el candidato posiblemente porque dijo en un momento y no nos vamos a enfocar en Hipólito porque claro pero debo decir esto él va a ser el candidato y va a ser el presidente según se expresa acá porque él dijo que si si Danilo Medina era el candidato no iría a elecciones entonces al parecer que ya como no será Danilo Medina el precandidato pues entonces ahí se aspiran él lo dijo en un momento donde veníamos con un nuevo partido realmente tú sabes que en el 2016 el PRM no tenía los recursos porque lo que nos dieron fue 20 milloncitos de pesos pero fue hace un tempecito él dijo esas palabras cuando él fue precandidato con Luis Abinader cuando veníamos teníamos meses de haber estado el PRM y él decía pero a manera de chance como decía lo de la galleta lo que pasa es que todo el mundo sabía que en ese momento el presidente Medina era imbatible y si él iba a una repostulación no había forma porque estaba en su mejor momento ahora es diferente ahora puede ser quien sea y el PLD va para fuera del Estado Mira Richard regresándote a la sala capitular recientemente he tenido a mano no lo he leído completo la rendición de cuenta de este año de gestión del alcalde ¿cómo tú lo valoras en términos de inversión y de realización? Mira nosotros todos los años en el medio de la euforia y de la expectativa de quien va a salir y lo que es el cabildeo para decir para el asunto de la conformación parece que no hubo mucho cabildeo esta vez que tú fuiste muy suave muy suave porque yo recuerdo lo que eran las luchas internas te decía ahorita bueno si en lo que es la lucha interna pero te decía ahorita que todavía en la catedral no se sabía ciencia cierta de que pudiésemos ser nosotros porque había un impasse con la vicepresidencia que queríamos hacer un híbrido para la gobernabilidad y se quería otra persona y se llegaron ellos había que dejar lo que se pusieran de acuerdo para que ellos eligieran quien iba a ser el vicepresidente entonces uno lo que estaba enfocado pero ya tenemos a mano lo que es la rendición de cuentas para estudiarla y para expresarlo en ese sentido porque tú sabes que en ese momento con la euforia y el trabajo que se estaba haciendo para conformar uno le presta poca atención a lo que es la rendición de cuentas adicional a Carolina en cuanto a lo que es este año que inicias como como cabeza de de grupo eres regidor representarán los regidores en la sala capitular y hay temas que están pendientes en la tenemos que hay parques por reconstruir que fueron intervenidos y no sabemos si tenía presupuesto si estaba pautado al parecer me refiero al Juan de Dios Ventura Simón que es el parque tenía una partida va a ser dividido en dos una parte para este año y otra parte para el nuevo presupuesto entonces tú estás cerca asumiendo un mes antes del inicio de los trabajos para la conformación del presupuesto del presupuesto realmente ustedes han convocado algún cabildo abierto para los fines del presupuesto participativo recuerda que es el departamento de desarrollo comunitario quien convoca y nos invita y nos invita yo tengo la ley instruyete con respecto al presupuesto participativo los cabildos abiertos sin ustedes sin la sala no debe estar la sala pero quien convoca porque quien tiene las hojas de las fuerzas vivas es el departamento de desarrollo comunitario es quien organiza pero claro siempre y cuando con el consejo de regidores en mancomunidad precisamente lo que procuro es que ustedes me digan porque no he vuelto escuchar en el año pasado hasta la fecha se hicieron se hicieron se hicieron yo a veces digo de la administración y me quejo y lo he hablado que en casa de Herrero cocina de palos todo el mundo entendía que el alcalde iba a ser el más mediático en cuanto a a su ejecutoria y el alcalde las cosas buenas que hace siempre le he hecho no la enseña en cambio con nosotros yo todo lo que hago y por eso he sido premiado internacionalmente todo lo que hago yo lo subo porque la gente quiere saber para qué te eligió qué tú estás haciendo bueno ahora va a tener bastante tiempo un año llegando para que claro pero eso nos gusta nosotros decíamos en un programa de radio que estábamos a las 7 de la mañana que algo que me va a caracterizar es que ese consejo de regidores va a ser público y va a estar en todas las redes le vamos a crear su facebook su instagram todas las redes para que la gente en todos los sectores sepa qué está haciendo cuáles resoluciones cuáles ordenanzas todo y sepan mira Richard vino y hizo esto esto que ya cuando venga la rendición de cuentas no pero Richard no debe hacerlo porque ya nosotros sabemos mes por mes qué se hace en las dos sesiones que estila el consejo medidas inmediatas que vayas a eso es primicia muy bueno te estamos tomando el impulso eso es primicia por eso yo dije que yo voy a reformar que yo voy a relanzar porque yo por un sector que yo represento que es la juventud aunque yo decía dentro de mi declaratoria que este es el año del empoderamiento juvenil porque en mí y no quiero que me lo tomen a mal represento a todos esos jóvenes ¿cómo se llama el encargado de juventud de aquí? el presidente Nelfi Molina Nelfi él ha querido hacer muchas cosas pero no le han dado apoyo yo espero que tú exactamente pero es por los recursos porque recuerda que lo que le toca es por el 4% de salud y género y la mayoría de las cosas se hacen por ahí imagínese y no tienen presupuesto ahora ya él tiene un presidente que va a pelear por lo que es la juventud el deporte y la cultura directamente o sea que ya él va a tener como funcionario más apoyo dentro del consejo porque cuando estemos elaborando el presupuesto del año 2019 2020 ese monto para el departamento de juventud debe estar ahí porque nosotros tenemos que hacer muchas charlas muchos seminarios y por qué no porque el ayuntamiento tiene un para beca para jóvenes de escasos recursos aquí no se ha hecho porque los recursos que se estilan se han ido más a obra que otra cosa pero ya llegó el momento de que se apoye la juventud y que nos den los espacios que nosotros no merecemos por capacidades como decía Franklin tienes un gran compromiso y te lo iba a poner yo tengo un reto un reto y un gran compromiso te lo iba a poner que vaya aflojado o sea hoy pero vienen muchas cosas buenas hoy estás aquí como presidente electo el viernes tiene dos días y así nosotros esperamos que en los meses próximos cuando termine tu mandato o tu periodo como presidente de la sala eso que nos está diciendo hoy se ha cumplido y que lo recibamos pues con mucho positivismo porque hay que ser objetivo y reconocer cuando las cosas están bien te deseamos que te vaya muy bien el pueblo dominicano Franco Macorizano estará muy pendiente y yo sí y también estaré ahí viendo todo lo que haces me pongo la orden a Richard no no tú eres un va a ser un jurisconsulto para nosotros porque tú sabes mucho de municipalidad bueno muchísimas gracias éxito en tu nueva etapa yo sé que desde el corazón ustedes lo dicen claro que sí ustedes no se muevan regresamos en breve que hay más de mañana de mañana que hay más